Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el médico veterinario Guillermo Solís. Aquí estamos en diálogos sobre mascotas como cada jueves. En esta ocasión vamos a hablar, ya habíamos hablado sobre los medicamentos para los perros que no hay que dar. Ahora vamos a hablar sobre un medicamento y sobre casos que nos llegan muy seguido a la clínica. El paracetamol, el ibuprofeno, son dañinos o mortales para el gato. Eso la verdad que no es muy muy frecuente afortunadamente, pero tenemos muchos casos en el transcurso del año que nos llegan gatos intoxicados y a veces nos llegan gatos intoxicados ya casi en estado de shock para morirse con un daño renal severo y un problema hepático también muy severo. ¿Por qué? Porque los propietarios creen que al gato, el gato que se siente mal, lo ven triste, lo ven decaído, no quiere comer y creen que como nosotros nos tomamos uno o dos paracetamoles, un ibuprofeno, con eso el gato se va a sentir bien. ¿Pero creen? Resulta que no. Una tableta de paracetamol es suficiente para que al gato le destruyamos el riñón y el hígado. ¿Y qué pasa? Hay un problema ahí en la fijación del oxígeno, no puede fijar el oxígeno, tiene una metahemoglobinemia y fallece, se muere. Así lo lleven a revisión si no es dentro de los primeras 30 minutos, una hora para poder hacer un lavado gástrico, para poder darle medicamentos o productos que puedan absorber ese medicamento que le dieron los propietarios, el gato la va a pasar bastante mal. Va a sufrir, va a tener convulsiones, daño cerebral, daño renal, daño hepático y muerte. ¿Ok? Entonces, amigos, les hago una recomendación muy muy importante. No le den medicamentos para dolor a los gatos. El hígado de ellos no puede metabolizar los medicamentos como el hígado de los perros o el hígado de las personas. Les comentaba una dosis de paracetamol, que hay tabletas de 250 miligramos, de 500, de 750. Con una de 250 es suficiente para ocasionarle un daño permanente hasta la muerte a un gato. El ibuprofeno, que hay de 200, 400, 600, no se lo den. Son medicamentos malísimos para los gatos, la verdad. Y los que nos ha tocado estar de este lado atendiendo a los pacientes que llegan intoxicados. La verdad es muy triste porque por más que uno les quiera hacer, por más que uno quiera ayudar a los gatos, el que logra sobrevivir a una intoxicación por medicamentos de antiinflamatorios no esteroidales, la verdad queda con secuelas muy muy graves de insuficiencia renal y hepática. Es un paciente que debe estar consumiendo un alimento especial, estudios de laboratorio muy frecuentes, regresa a hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque ya no puede eliminar las toxinas que el cuerpo genera porque le dañamos el riñón de una manera permanente al darle esos medicamentos. Entonces, una fuerte recomendación a las personas que tienen mascotas, que en realidad las cuidan, que en realidad les interesa la salud y el bienestar de los gatos. No den medicamentos para dolor. ¿Por qué? Porque la pasan bastante, bastante mal. Como obligación, como médicos veterinarios, es reportar todo ese tipo de maltrato animal. Y si nos enteramos que una persona está dando medicamentos, pues eso también es sujeto a una sanción por parte de las autoridades. Pero bueno, espero que sirva este video. ¿Para qué? Para que sepan que no debemos dar esos medicamentos. Ni paracetamol, ni ibuprofeno, diclofenaco, naproxen y todos los medicamentos para dolor que existen en el mercado sin una prescripción médica. ¿Ok? Si hay alguno que se puede dar, el meloxicam se puede usar mucho en los gatos, pero son dosis muy específicas y muy cortos días de tiempo. ¿Ok? Bueno, espero que les haya servido y les haya gustado este video. Si es así, no olviden suscribirse, denle like, llámenos por teléfono, hagan una cita y aquí estamos para servirle. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.